¡Eh! ¡Eh! ¡Timo! ¡Timo! ¡Viene a mí! ¡Dame un Abacho! ¡Viene aquí! ¡Abacho, abacho, 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 abacho! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Está, Está, Fائ risa! ¡No te den la...? ¡Abacho, abacho! ¡Viene aquí! ¡Abacho, abacho! Ya... ¡Oye! Como que chorizo. ¿Ca NOTE? ¿Chorizo, como que...? ¿Ah? ¡Check! Chorizo. ¡Aplacate! ¡No! ¡Vámonos! Oye, estoy escuchando, estoy escuchando que alguien viene ¡Ey! ¡Mira lo que viene! ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete, mete! Oye, pero no tenemos llave aquí ¿Qué están haciendo por acá? Que escucho ruidos Por aquí no puede entrar, por aquí no puede entrar Oye, ¿y por aquí por dónde salimos? Oye, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Es un escondite Pero, pero ¿por dónde salimos aquí? Eso tiene que ir a algún lado, ¿eh? Ya sé, pero no tenemos llave como para salir Ven, 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 ven Se dio la vuelta, se dio la vuelta, ven, corre ¿Dónde están? Que estoy escuchando cosas raras Se dio la vuelta, se dio la vuelta Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Que me da miedo, eh Ya sé, ya sé Vamos a agarrar las llaves aquí Mira, agarremos las llaves Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra ¡Dos estoy buscando! ¡Dos estoy buscando! Agarramos esta botella Agarra una botella, agarra una botella conmigo Ven aquí Vamos a espérale aquí Vamos a espérale aquí Abuela Abue ¡Italita! ¡Abuela! ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde estás tú, abuelita? Abuela ¿Dónde estás? ¡Oye, timón! ¡Estoy en la cocina, niño rata! Hay un mono como tú aquí, mira Se parece a ti ¡Mira! ¿Y qué hace este mono? Hola, buenas tardes ¿Cómo está usted, señor? Quiero que te da cosas salatorias ¿Qué está diciendo ese mono? ¡Ah! ¿Habló el mono? ¡Grabble el mono! ¡Mono! Bueno, yo no ¿Qué? Increíble, monos bobo ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver esta llave ¿Qué pasó? ¡Está la llave allá arriba! ¡Ala! ¡Ala! ¿Qué pasó? ¡Me caí! ¡Me tropecé! ¡Me tropecé! ¡Levanta a ti! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Pero deja de tirarte! ¡Deja de tirarte! ¡Oye! ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¡Yo la vi caminando por acá, eh? ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Ustedes! ¿Dónde están? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Vengo en la vista! ¡Voy! ¡Pégale! ¡Abuela! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Encontré la llave! ¡Oye! ¡Oye, pero nosotros no! ¡Ah! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! ¡Sí! ¡Ven, pero quedan moridos! ¡Ven, pero quedan moridos! ¡Abuela! ¡Toma! ¡No! ¡Ay! ¡Voy a parar! ¡Abuela! ¿Nos vas a dar los terrenos o qué? ¡Exaltame! ¡Esto! ¡Toma! ¡Deja, Timo! ¡Escúchame! ¡Ahorita salgo! ¡Ahorita salgo! ¡Ya salgo! ¡Voy a ir por lo que tú ya sabes que siempre voy! ¡Eh! 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 ¡Para el juguito de fresa! ¿Qué más? ¡El juguito de fresa! ¡Deja de pensar en comida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¿Me pueden ayudar a buscar un butterpack para hacerle unas galletitas a ustedes? ¡No queremos buscarle! ¡Oye, abuela! ¿Dónde estás? ¡Sí, sí! ¡Abuela! ¡Dónde está! ¡Estoy en la cocina preparándole sus cochiles galletas mancheados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo quiero hacerle unas galletitas a ustedes! ¡Escúchame! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven, Timo! ¡Ven, Timo! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Estoy en la cocina! ¡Mírame! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy muy buqueadísimo! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a escaparnos de la abuela! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos a fuera! ¡Vámonos a fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Agárrate! ¡Qué es todo esto! ¡Oye, qué es todo esto! ¡No, adiósme! ¡Adiós, morita! ¡Que te vaya bien! ¡No, no! ¡Timo, Timo! ¡Ven, ven, ven! Cierra, cierra la puerta para que no nos vea ¿Qué es todo esto? ¡Mira! ¡Mira esto! Es un ataúd ¡De un vampiro! ¡De un vampiro! ¡De un ataúd! ¡Que estoy escuchando allá afuera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Si hacemos esto, si invocamos al niño vampiro Y el niño vampiro ataca a la abuela Es muy complicado Pero podría ser ¿Pero cómo lo invocamos? ¿Pero cómo lo invocamos? ¿Lo invocamos aquí o lo invocamos? ¡Está haciendo acá a ustedes! ¡Corre, Timo! ¡Timo, me separé de ti! ¿Dónde estás? Esto me da mucho miedo Esto es una iglesia ¡Timo! ¡Estoy acá contigo! ¿Pero dónde? ¿Cómo acá conmigo si no te veo? ¿Pero por qué no miras para atrás? ¿Atrás estoy? Estás oscuro, no te veo ¿Por qué soy niña rata? ¿Por qué soy niña rata? A ver ¡Come, come, come, come! ¡Uy, la abuela de unos zapatíos! ¿Por qué eres una niña? ¡Una rata! ¡Ven, mira, 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 mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, toma este! ¡Abre eso, abre eso! ¡Abra, abra! ¡Sí, acá, sí, acá, sí, acá! ¡Socifu, soquifu, soquifu! ¡Agarra, agarra! ¿Por qué hay que cayó un tomajauco ahí? ¿Tienes llave para abrir algo o no? Sí, 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 sí ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Agarra eso, agarra eso! ¡Mira lo que tengo yo! ¡Abuela, ¿dónde estás? ¡No me vuelve! ¡Ey, no! ¿Me tiraste? ¡No me tiraste! ¡Ey, no me tiraste! ¡No vi eso! ¡Te caigas, oye! ¡Levanten! ¡Hay sangre aquí! ¡Oye, mira! ¡Ah, de salsa de tomate, mira! ¡Ah, de salsa de tomate! ¡Oye, ¿dónde está la abuela? ¡Ves, para la abuela! ¡Vamos a buscar a la abuela! ¡Y tenemos que invocar a él! ¡Abuela, ¿de qué lugares? ¡Sí, vampiro! ¡Vamos a distraerla! ¡Le tiramos esto y corremos y nos vamos al jardín, ¿ok? ¡Sí, me parece muy justo! ¡Me parece muy bonito! ¡Sí, pero ¿dónde está la abuela? ¡Abuela, ¿me puedes decir dónde estás ya, por favor? ¡Sí, sí! ¡En este ritual con este bebé pequeño! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Alimentado, rabia demoni Eterno que tengo! ¡Córrate, que se ha demasiado tarde! ¡Córrate, que se ha demasiado tarde! ¡Córrate, que se ha demasiado tarde! ¡Pero, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡No! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¡Morita! ¡Oye, yo creo que se nos muere! ¡Ay, invocado! ¡El vampiro! ¡Mira esto, morita! ¡A ver! ¡Mira, hay que distraerlo! ¡Oye, que existe! ¡Es un bebé moviéndose! ¡Ay, invocado al vampiro, morita! ¡Ay, no! ¡Invocaron al niño vampiro! ¡¿Y cómo se despegarme?! ¡¿Dónde está el vampiro?! ¡Ay, no! ¡Invocó al niño vampiro! ¡Corre, corre, tío! ¡Corre! ¡Pero el niño vampiro es nuestro amigo, morita! ¡Pero se lo acabo de patear! ¡Ay, no, él no! ¡Ay, no! ¡Corre, me mandó una cuerda su trilla! ¡Voy por ti, morita! ¡Voy por ti! ¡Toma! ¡Maldo! ¡Toma, tú! ¡Corre, corre, Ari! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Correta! ¡Viene aquí! ¡Corre! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, entra conmigo, entra conmigo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tú ven, entra conmigo! ¡Ven aquí! ¡El niño vampiro! ¡¿Dónde estás?! ¡A metro! ¡Vampiro, ¿dónde estás tú?! ¡Ya, ya te escuché! ¡Ya te escuché! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven ahora! ¡No, me tiré! ¡El vampiro es mío! ¡Escúchame! ¡Tenemos que salvar a ese niño vampiro! ¡Corre por mí! ¡Végueme! ¡Corre aquí! ¡Vamos a salvar a ese niño vampiro! ¡Está yendo, está yendo! ¡Abuela! ¡El niño vampiro es mío! ¡Pero, ¿dónde estás?! ¡Oye, ¿dónde estás?! ¡Abuela! ¡No la veo! ¡Si nos podría decir dónde estás, abuela! ¡Sí, hacia atrás, atrás! ¡Abre esa puerta, abre esa puerta! ¡Pero, ¿por qué anda por allí?! ¡Pero, ¿por qué estás diciendo las cosas tan rápido?! ¡Siempre lo mismo! ¡No, vampiro, es mío! ¡Qué tipo! ¡No me pides! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Y ahora va, otra, va, otra! ¡No me voy a quitar a mi vampiro! ¡No! ¡Me mandó a volar! ¡Me sacó el mapa! ¡Escúchame, niño vampiro! ¿Qué? ¿Que me vas a dar cosas? ¡Me vas a dar! ¡Ok! ¡Ahora, se ríe! ¡Ay, no, me das mucho miedo! ¡Me das un vaso! ¡Pero, en serio, me vas a dar un vaso! ¡Toma! ¡Ese niño vampiro es el que te tiene eso! ¿Qué tipo de comer? ¿Qué pasó ahí, oye? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, no, me das mucho miedo! ¡Ese niño vampiro! ¡Ese niño vampiro está... ¡Étale acá! ¡No! ¡Ahorita! ¿Qué haces? ¡Me voy! ¡No, tío! ¡Ayúdame, Ale! ¿Qué pasa? ¡Estoy guiando! ¡No me escuchan! ¡Sabe el siguiente game! ¿Qué? ¿Sabe el siguiente game? ¡Yo sí, acá me viene! ¡Pero, ¿cómo? ¡Toma! ¡De corazón! ¡Salió que se fue y no se fue! ¿Qué haces? ¿Quién es? ¡Toma! ¡No le pegues todavía! ¡No le pegues todavía! ¡No le pegues todavía! ¡Le queda muy poca vida! ¡Escuchadme! ¡Qué apurre! ¡Qué apurre! ¡Qué apurre! ¡No sé! ¡Ale, dale! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que suéltame? ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Me apurre! ¡Oye! ¡Ale, escúchame! ¡Aquí! ¡El niño vampiro ese! ¡El niño vampiro ese hablaba muy raro y tengo mucho miedo! ¡Pero qué te digo! ¡Abáchame! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡Y si al final ese niño vampiro no nos va a ayudar y nos lastima! ¡Ay no! ¡Tenemos que confiar en él! ¡Vamos donde yo hablo con él así malote! ¡Ok! ¡Espera, no salgas, niña rata! ¡No salgas, no salgo! ¡Tenemos que ir cuando no nos vea la abuela y hablar con el niño vampiro! ¡Hay que hablar con el niño vampiro! ¡Y intentemos hablar con el niño vampiro! ¡Dale, dale, dale! ¡Que no, no hay que estar sin duda! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver si podemos hablar con ese niño! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya no lo veo! ¡Aquí, un niño vampiro! ¡Un niño vampiro! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No sabe! Oye, ¿por qué hablas así? ¿Por qué no puedes hablar normal? ¡Tienes que ayudarnos! Yo no sé cómo hablo normal. Escúchame, que no sé cómo hablo. Oye, atrota a la abuela, ¡corre! ¿Pero de qué? ¡No, corre, no, corre, 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 corre! ¡No, corre, corre, corre! ¡No, corre, corre! ¡No, corre, corre! ¡Escapare de la abuela! ¡Me pateó! ¡Ay, me pateó! ¡Escúchame! Si ustedes me derrotan, el vampiro es de ustedes. Pero si yo los derroto, es mío. Pero escúchame, Ale, ven, 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 vamos a preparar eso. Acabo de decir, escúchame, la abuela, ¡viene aquí, Ale! ¡Puedes decirme! No me así callo. Escúchame, Ale, Ale. ¿What? ¿What? ¿Escuchas ese ruido? ¡Uy, la! ¡Ese señor! No, 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 no tengo mucho ruido. Escúchame, Ale, tenemos que derrotar a la abuela. ¡Derrotando a la abuela ya podemos, podemos... ¡Ay, ya viene la abuela! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, pero yo no tengo nada para tirarle! ¡Yo sí, yo sí! ¡Pero hay que hacer el empordente, hay que hacer el empordente! ¡Viene, viene, viene! ¡Viste que la distraigo, abuela! ¡Distrala, distrala! ¡Abuela, cara fea, mírame! ¡Toma, abuela! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Sí!